Música ¿Qué estás haciendo de Dios? Aquí archivando el PEI, archivando el PEI viejito, porque como ya lo vamos a actualizar, entonces me mandaron a archivar este. ¿Pay? Sí. ¿Qué estás inventando vos cuando para acabar trabajo? No hombre, el PEI es algo muy importante. Es el proyecto educativo institucional. Mira, eso tan bonito. Voy a pedir si me dan uno. Y el proyecto educativo institucional es como el mapa de navegación para el desarrollo de la formación y la investigación. Pero como los tiempos cambian, hay que actualizarlo teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, sociales y culturales. Digamos que es como la garantía de que el ITM siga transformando la sociedad de una manera sostenible. Vos y sos muy trabajador de calle. ¿Cómo se supone que vas a cambiar eso para mí? No, yo no. El PEI en realidad lo vamos a transformar y lo vamos a actualizar entre todos. ¿Cómo? Conversando sobre quiénes somos, cuál es nuestra misión, los retos que toca afrontar en los próximos años. Y ahí sí, ya construir un documento bien bacano, bien escrito, que le dé identidad a ese proyecto educativo institucional. Ve, eso se ve como muy interesante, pero ve, deja de escapar trabajo más bien y ponete a barrer, que vos te mandaron para hacer aseo en la bodega. Y ya viene la jefa. No dejan colaborar o... Ah, mira esto. No me darán uno. Bueno, dos.